Pero si bien no pertenece a esta camada, sí es una de las juveniles de la Liga, es una de las que está destacando en esta Liga Nacional y vamos a presentarla entonces a nuestra entrevistada del día porque así vamos uniendo todo con todo. Vamos a presentar a Maiken Siciliano, jugadora hoy de obras sanitarias, jugando en la Liga Femenina. ¿Cómo andás, Maiken? Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes? Todo bien, por suerte acá empezando el día el programa en el aire de Uno Contra Uno, Google Radio. Y te invitamos porque queremos saber cómo estás viviendo esta vuelta a la actividad, esta vuelta a la Liga Femenina, esta vuelta a obras. Queremos que nos cuentes un poco cómo estás pasando todos estos días, estos primeros partidos. Ayer me vine corriendo de club porque tenía que llegar acá. Te hicimos correr. Sí, llegué corriendo de otra final todavía. Nada, re emocionada, la verdad es que después de haber tenido hace un año parada como todas por el COVID y todo eso, a que cancelen la Liga ya, me emociona mucho que poder volver a jugar en obras y que hayan hecho la Liga acá. Después de también haber tenido buenos resultados con la Liga masculina en cuanto a casos y todo eso. Así que, nada, muy emocionada y contenta de poder estar jugando. Amaiken, ¿qué diferencias notás con respecto a este plantel de obras? El otro día jugaron un partidazo contra Berazategui, donde vos y Camila Suárez me parece que son una de las medias canchas más picantes que tiene la Liga. Belén está jugando bien ahí en la zona pintada, pero a falta de nombres me parece que surgieron ustedes, ¿no? Como ese recambio también generacional en obras, teniendo en cuenta de que no está Burán y que no está Rosette de las últimas temporadas, pero pegaron el saltito de calidad. ¿Y cómo lo ves vos desde adentro, no? Sí, total, coincido totalmente. Más hablaba con los dirigentes cuando estaba arreglando para venir para acá y me decían también lo mismo, de que no está Buri, no está Maki, o mismo Flor en su momento, que ahora está en Florida. Pero sí, a ver, es un equipo distinto. Ahora siempre está jugando con jugadoras extranjeras, con jugadoras de nivel de selección y ahora, bueno, estamos nosotras. Que si bien son todas las chicas, la mayoría son de la selección de inferiores, nada, seguimos siendo un equipo muy chico. Pero sí, está bueno porque nos da la oportunidad para un futuro mantener la misma base, digamos. Quedó congelada Ivy, me parece. A ver, ahí está. Ahí va, ahí va. Nada, dije que... Que está bueno porque nos ayuda como para mantener una base para años futuros en el club. ¿Y vos? Sí, no, está en modo... Dale, 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 porque me parece que está en modo... En modo de 64. Sí, sí. ¿Y cómo te estás sintiendo en este nivel de liga? O sea, ustedes están tomando el protagonismo, pero no son el único club que está en esta situación. Sino que todos los clubes están sumando más juveniles, jugadoras que vos ya conocías de la experiencia acá en Argentina. Pero están en todos los clubes en la misma. ¿Cómo vas sintiendo? Ya son cuatro partidos jugados. ¿Cómo estás sintiendo el nivel, la exigencia, los cruces? Grupal, yo creo que nosotras es eso, terminar de engranar, por así decirlo, porque fue así muy rápido y nada, veníamos todas de otras provincias o bueno, yo de allá, entonces creo que lo nuestro es más que nada terminar de engranar y saber más también qué quiere el entrenador. Porque es la primera vez que está dirigiendo el equipo. Sigue Pato, que está asistente, entonces es como que tenemos que poner todas las cosas juntas. Pero sí, coincide y veo a los otros equipos mejorar como perro. Mejoró un montón en el transcurso de los cuatro partidos. Así que sí, iba a estar duro el fin de semana que jugamos contra ellas. Mejoraron un montón, sinceramente. Pero bueno, nada, es bueno también demostrar que jugando con un equipo de jóvenes también puedes ganar un equipo que tiene más experiencia o que viene a jugar juntas como Berazategui, por así decirlo. Bueno, y justamente te iba a preguntar con respecto a esa victoria del domingo, que me parece que fue rutilante teniendo en cuenta de que Berazategui siempre es candidato, de que tiene muchas jugadoras con experiencia. ¿Qué fue lo que pensaron y qué fue lo que realmente concretaron? ¿Cómo lo diagramaron el partido? ¿Y qué le salió bien para quedarse con la victoria? No, nuestro plan de juego era defenderlas toda la cancha y correr y correr y desgastarlas. Entonces, nada, que no puedan seguir a nuestro ritmo, por así decirlo. Ellos tienen un equipo muy largo también. En un momento estábamos con las chicas hablando y salía García, entraba Juja, salía Juja, entraba Laila. Y no paraba. Pero tuvimos mucha suerte, bueno, no suerte, pero que todas las que entraron del banco también entraron re bien. Como Dalma o Martu que entraron, robaron pelotas, corrieron y todo eso. Bueno, a ver, ahora sí me parece que no tenemos ningún problema. A Mayken, casi ya con media fase regular jugada, ¿no? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? A ver, ustedes las chicas, ¿no? Como equipo. Y también, ¿cuál es la evolución del entrenador pensando justamente esto, ¿no? Que son un equipo prácticamente nuevo en comparación a lo que veíamos en los últimos años de obra. Nada, nosotras súper contentas. Creo que nos arrepentimos mucho de cómo jugábamos en el primer partido. Bueno, yo personalmente me arrepiento mucho. Pero, nada, se nos escapó el primer partido, pero si no, era totalmente accesible. Pero sí, estamos muy contentas, igual, de todas formas, más que nada, haberle ganado a Florida y a ver a ZTE este fin de semana. Florida, para nosotras también era un equipo súper experiente, súper conocido, con la negra, Carla, que venía a romperla toda. Pero nada, lo nuestro es súper positivo, estamos re contentas. Y Santi, también, a ver, él nos pone la vara muy alta, nos dice que podemos, que no tenemos que achicarnos contra nadie, contra Kimsa o contra Verstey. Y que no tenemos el porqué achicarnos y nada, eso. Él pone la vara muy alta y creo que por eso nosotros también la tenemos alta. ¿Y vos? ¿Tenés alguna otra pregunta ahora que estás? Ahora que volví. También, esto teniendo en cuenta que vos volviste ya hace casi un año, si no me equivoco, de Canadá. ¿Cómo venís llevando el tema del estudio? ¿Y si también tiene algún tipo de novedad en cuanto a la vuelta a la actividad deportiva? Sí, yo me fui el año pasado en septiembre, cuando acá todavía estaba todo cerrado, porque allá estaba abierto. Viste que va al contrario el verano, el invierno. Entonces estaba todo abierto. Estábamos entrenando y todo y nada, pintaba como que iba a empezar y después la segunda hora canceló todo. Así que por eso me volví para acá. Pero no, lo antes posible me quiero volver apenas abran todo y esperamos jugar. Eso es lo que estamos esperando. Por lo menos un torneo de verano o algo así. Pero así estamos. ¿Vos cómo estás con el tema carrera? ¿En qué instancia estás de los estudios? Yo me voy a graduar el año que viene, pero me voy a quedar para hacer mi instituto. ¿Y seguís estudiando, Maikin, ahora? O sea, más allá de que estás acá, seguís con la carrera, a distancia. Soy online, soy online. Como cerró todo, puedo hacerlo online. Si no, no podía volver. Claro, claro, claro. Sí, y la repregunta es, perdón, ¿vas a seguir llevándote jugadoras a la universidad? O sea, tenés alguna influencia, algún negocio ahí de por medio, porque Vicky Gauna se va el año que viene para allá. No, no me dieron ningún dólar por las grandestas. Claro. Pero bueno, no. Estoy contenta con lo de Vico. Le tengo mucha fe allá. Le tengo mucha fe. No, nunca jugué con ella, pero le tengo mucha fe. Lo sé vos, me pensás cómo va. Claro, claro. Así como trabajo de medio tiempo, ¿vas haciendo el scouting vos para las chicas del equipo? Sí. El otro día cambiamos, quedamos uno contra uno. Menos mal que la pasó. No, perfecto. Amiquín, te cambia un poquito el rumbo del tema, ¿no? Vos compartiste mucho tiempo también con Tamara Pinto y ella hace una semana más o menos contó una experiencia que vivió justamente con el entrenador del equipo donde estás vos actualmente, donde a futuro también va a ir, Victoria Gauna. ¿Te sorprendió lo que contó? ¿Vos viviste algo parecido vos también? No. Sinceramente, como yo lo puse en mis redes sociales, para mí las experiencias, lo que la gente, como la gente lo percibe, es personal, lo que a mí me puede parecer bueno o el trato que tenga él, capaz a mí no me importa, ella lo toma de otra forma. Sinceramente no, fue una sorpresa porque pasó mucho tiempo, no me lo esperaba, como ninguna de mis compañeras, pero no. Yo sinceramente también teníamos distintas situaciones, yo ya estoy entrando en titular, juego, me llevo bien, yo soy bastante sociable también, entonces tengo otros tratos y no fueron los mismos. Yo no viví nada parecido. Y con mis compañeras hablábamos, hablábamos con el manager del equipo, de la universidad, y todas coincidimos que es una experiencia de una chica, pero que por buena suerte o mala suerte, como lo quieran tomar, no es la nuestra. Y volviendo a la parte de que volvés el año que viene, que te estás por recibir, la pregunta creo que no hicimos y nos queda por preguntarte, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Se relaciona algo con lo que es el básquet y demás? Estoy estudiando marketing y emprendimiento para negocios internacionales. Bien, 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 linda carrera, o sea, por lo menos me parece que es una carrera de futuro, ¿no? Es algo que se empieza a hablar ahora de estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, quería hacer algo que pueda hacerlo, que pueda ejercerlo en cualquier país, que no tenga que ser ni en Argentina ni en Canadá específico. Bien, yo te traigo otra vez porque el fin de semana tienen dos partiditos, ¿no? El primero que se va a postergar contra 15, que se va a terminar jugando el 2 de marzo. Eso les da un relajo porque van a tener solamente un partido el fin de semana, pero ese partido es con Ferro. Yo te cuento que por ahí tengo, creo que el doble de años de voz. Es un clásico con historia, ¿no? Porque obra Ferro a nivel masculino es histórico, así que van a ir con la chapa de ser el clásico de la capital federal, ¿no? Yo pensé que el clásico era con Vélez, más que nada. Y Vélez con Ferro, claro. Por eso yo te digo, desde mi visión, que tengo muchos más años que ustedes, que ustedes, digo las tres, obra Ferro era ir a ver obra Ferro, el duelo de la capital federal. No sabía. Yo para vender el partido, imagínate, ya te estoy vendiendo el partido del domingo. Partidazo, clásico, histórico. Ah, muy clásico. Bueno, ¿y qué hacemos con Ferro, Maikeno? O sea, ¿cómo lo vamos a jugar? Porque va a ser, me parece, un duelo de jóvenes, ¿no? Mucha juventud a ver en cancha. No, en nuestro plan de juego, hoy volvimos a entrenar, ayer tuvimos libre, y vamos a hacer el mismo plan de juego que venimos haciendo, preocupando más que nada en nosotras, en el rival, en cómo jugamos nosotras, poniendo el tono del partido, tratando de ponerlo en la defensa y en ataque correr. Pero sí, por ahora más que nada entre nosotras. Creo que anteriormente no habían jugado juntas, pero se está viendo en estos partidos que llevan jugado de saco con obras, un muy buen entendimiento está con Cami Suárez, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes eso? Sí, no, no habíamos jugado nunca, es verdad. No compartimos ni selección nunca, pero sí, creo que sí, está bueno, porque podemos confiar mucho el uno en la otra, porque, a ver, yo sé que si le paso la pelota y queda abierta en uno contra uno para cerrar el cuarto o lo que sea, que tiene más chances de hacer un resultado positivo que un negativo, y supongo que ella confía en mí también. Así que como nos podemos ir turnando y está bueno, porque no es que una juega de base, entonces tenemos que competir por opuesto, podemos jugar las dos juntas y sin competir, es competencia sana, ponele, y está bueno, está bueno jugar con ella. Para ir cerrando la nota y para hacerle un poco de publicidad, porque siempre nos escucha, me preguntan desde, me pregunta Matías García, desde Bandeja Olímpica, ¿cuál es tu opinión sobre Bandeja? Bandeja, Bandeja nos abandonó en la Liga, pero bueno, pero bueno, no sé. Denuncia, 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 Maikén, aproveche, aproveche los micrófonos. Nos abandonó en la Liga, encima ahora que no estamos jugando en Canadá, tampoco estoy en el otro, en el Unihubs, ni una buena Bandeja. Te das cuenta, te das cuenta, son así, son así, Maikén, vos tenés que seguir, ser fiel de Minuto, que te bancamos, siempre te bancamos a Maikén, es más, desde Expedición al Viceleste, te iniciamos el seguimiento, ahora en Minuto para las Pibas, deje de seguir redes sociales, cuentas que no, 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 claro, ya está, ya fue, ya fue Bandeja. Va a volver cuando estés en Canadá otra vez, vas a ver. Claro. No, me vas a subir videos. No, pero ahí la agarramos con Expedición al Viceleste, o sea que, chau. No, no, fue Bandeja, fue Bandeja, ya está. Esa es historia. Juegando, calla está. Matías Efe García, lo estamos esperando con la cámara. Mirá, mirá, con nombre y apellido, le faltó el DNI, viste, te esperamos en segurole y habana, como dijo Maradona en un momento. Pero bueno, Maikén, te queremos agradecer por estos minutos, queremos recordar a la gente que a Maikén fue figura de obras en dos de los encuentros, ya, así que tiene sus compactos en minutos para las pibas. Van a jugar este domingo, no sabemos bien a qué hora todavía, pero van a jugar este domingo con Ferro. El partido del sábado queda aplazado por los viajes de Kimsa. Así que la mejor de las suertes para esta segunda parte, de la primera parte de la Liga Femenina, para lo que queda de este torneo, que sea lo mejor para ustedes, para obras, para vos, y que pronto podamos volver a verte en Canadá, obviamente. Sí, gracias. Te espero, te esperemos ganar y espero verlos ahí también, pronto. Ojalá, ojalá. Mientras sea seguro, mientras sea seguro, nosotros vamos a ir. Mientras no sea tan seguro, la seguimos viendo por los streamings. Pero bueno, ojalá, ojalá podamos volver. Ojalá podamos volver también. Gracias a Maikén. Gracias. Así pasaba entonces a Maikén Siciliano, jugadora de obras sanitarias por el aire de minuto para las pibas por uno contra uno web radio. Gracias. 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 Gracias.